¿Qué es la ley del péndulo? ¿Por qué la categoría más importante, startups y pymes? Si no os vale que lo diga yo, lo tienen que decir los números, está claro. Marca, hemos visto categoría marca, las startups y pymes tienen que trabajar por su marca. Innovación, si no innovan las startups y pymes no funcionarán. Impacto social, muchas, y ahora lo veremos, se dedican a trabajar en impacto social. Internacionalización, si quieren progresar no les queda más remedio que seguir ese camino, que es una de las tareas pendientes de este país, es el crecimiento exponencial de las pymes. Y luego el tema del patrocinio, que también en muchos casos lo tienen que tocar. Pero es que pensad, en España hay casi 3 millones de empresas. Esos 3 millones de empresas, el 99,85% son pymes y startups. Solo el 0,15% son el resto de las grandes empresas. Entonces, aquí es donde tenemos que apostar y es donde tenemos que trabajar, porque el 65% del PIB español lo aportan las pymes y las startups. Y el 75% de los trabajadores, las pymes y las startups. Con lo cual, tiene todo el sentido que dentro de la AMKT haya una categoría para startups y pymes. Empiezo con los casos que hemos podido ver. Había casos muy interesantes y al final, los 5 que han pasado a la lista corta son, lo podéis ver, Globe, Good News, No Mames Way, New Project, también en coloración con Good News, y Voltio by Mutua. Como hemos dicho, ya hemos repetido, vamos en orden alfabético. No están colocadas ni por rango de votación, ni por rango de importancia, no. Puramente en orden alfabético. Empezamos con Globe. Estos son dos amigos, Marta y Hernán, que en el 2020 hacen un viaje a la India, y bueno, los que habéis podido tener ocasión de estar en la India, pues sabemos que se vuelve de una manera diferente. No puedes volver igual de la India. Y decidieron intentar cambiar el mundo a su manera. Sabéis que en el 2021, la Unión Europea prohíbe la comercialización de plásticos de un solo uso. Solo en España se calculaba que una persona normal, me sorprende la estadística, pero que de media se consumen 110 pajitas al año. Entonces, imaginaros estas pajitas que tardan más de 500 años en degradarse, pues, ¿qué pasa? Que muchas de ellas, por desgracia, terminan en mares y en océanos. Globe, fundada en 2020, que es la marca de pajitas y cubiertas de carácter vegano que son comestibles. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo elaboran a partir de arroz, fibra de manzana y aceite vegetal. Es una food tech que con desarrollo de tecnología, pues lo que quiere es generar concienciación sobre el valor de los beneficios de las prácticas eco-friendly. Estamos un poco todos viendo operaciones que en muchos casos son casi de greenwashing, pero realmente aquí es una aplicación innovativa y tecnológica hacia un cambio del mundo de carácter real. Cambiar el consumo de plástico actual y conseguir un mundo con menos residuos y ofrecer productos sostenibles a la vez, pues es una práctica muy original. ¿Cuáles son sus objetivos? Obviamente, aparte de mejorar el mundo y optimizar procesos, para ellos ser más competitivos, pues una expansión a nivel comercial y, por supuesto, también tener un cierto grado de rentabilidad. Han conseguido posicionarse en poco tiempo, sustituyendo más de 1,5 en el año 2022, millones de cubiertos de plástico. Están presentes en más de 500 establecimientos del sector ORECA y ya para el 2023 han conseguido unos niveles de facturación razonables y han cerrado rondas de inversiones por encima de los 500.000 euros. Pensad que con el ahorro en CO2 que han podido hacer en el 2023 se podría dar con un vehículo de combustión 40 vueltas al mundo en coche. Entonces, han ganado varios premios a emprendedores del año, Emprendedor Z por TikTok, y hay que felicitar a Marta y Hernán y por eso hemos considerado que con esta actividad y esta acción tan necesaria y tan original y tan innovadora, merecían pasar a la lista corta. Siguiente caso, Good News. Tiene un factor también emocional en el sentido que todos recordamos con mucho cariño y por desgracia, cada vez menos, kioscos de prensa. No solo kioscos como mobiliario urbano, sino también kioscos y tiendecitas pequeñas que vendían periódicos, revistas y demás. Aquí cinco amigos, Jan, Fernando, Alejandro, Lucas e Ignacio, se unieron para ver cómo podían conseguir revitalizar un poco el concepto de los kioscos. Antes, incluso muchos de estos kioscos y estas tiendecitas pequeñas de barrio eran puntos de encuentro. Lo que pasa es que con la caída de la prensa escrita, el aumento de la digitalización, dejaron de serlo. Entonces, en 2020 tuvieron la oportunidad, se juntaron esos cinco amigos, de renovar un kiosco de prensa en Barcelona. Empiezan a servir una fórmula bastante original, cafés, con descuento a cambio de los consumidores contarse algo bueno que les hubiese sucedido. Todos estamos un poco cansados hoy en día de oír continuamente noticias que no son tan positivas, de escuchar en los medios noticias sesgadas, pues ellos querían transformar el mundo a través de esta relación que hay siempre en los encuentros alrededor de un café con buenas noticias, de ahí también el nombre de la sociedad que se llama Good News. Ellos mismos se definen como una comunidad cuya misión es crear una cadena de buen rollo y buenas noticias, lo cual creo que nos viene a todos realmente bien. Además, enfrentaban dentro de sus objetivos algunas de las tareas que también son difíciles hoy en día, que es acercar este mundo a los jóvenes. Hoy en día hiperconectados, pero no hiperconectados, a través de relacionarse muchas veces en centros abiertos, dialogando. Este compromiso de hacer saborear café que no haya bad news en su producción consideraban que podía ser también un gancho para atraer a los jóvenes. Han fomentado, bueno, han empezado con operaciones de crowdfunding, también para atraer a mucha gente, han conseguido bastantes recursos y continúan en la senda de crecimiento con la apertura de nuevos locales. En 2025 tienen estimado tener 100 locales, ya están presentes en Madrid, están presentes en Barcelona, están presentes en Madrid ya con 8 locales, en París están abriendo 8 locales y ya emplean a más de 100 personas. Han firmado colaboraciones internacionales, nacionales e internacionales, con Poulain-Bierre, con Mango, con Newt Project, que luego lo veremos, tenemos la ocasión de verlo, las internacionales con gente como Dona Caran, Valentino, ASICS, realmente han conseguido un posicionamiento muy bueno. Tienen la certificación B Corp, la certificación B Corp reconoce el trabajo a fuera de la sostenibilidad, con lo cual hemos visto también aquí temas que pueden implicar impactos sociales. Vamos ahora con otro finalista para esta lista corta, un poco más canalla, No Mames Way, aquí es una cadena de tacos, una taquería que nació tan solo hace un año en Madrid. España tiene la representación porque Roger, que se unió con Samuel, Roger Antelo es gallego y se une con Samuel, que es mexicano, y deciden fusionar la cocina tradicional mexicana, 100% recetas mexicanas, pero con productos, dándole una decoración moderna, internacional, que contrasta con las raíces puramente mexicanas, es una evolución, pero con producto, en muchos casos, nacional, con ternera gallega, pollo de corral, esa es una mezcla muy particular, pero que quieren marcar la diferencia en este contraste entre tradición, que ahora se lleva bastante a recuperar valores de la tradición, y el vanguardismo, es una apuesta importante. Han conseguido posicionarse en un año como la mayor taquería de España, ya tienen presencia en Portugal, Argentina, Paraguay y Estados Unidos, proyectos de expansión en lugares tan disparos como puede ser Dubái o Alemania, o sea, pensad el recorrido que puede tener, y se apoyan un poco en algo que a mí me llamó mucho la atención cuando estuvimos analizando todos los casos, en este carácter irreverente, quiere transformar esta revolución incluso montando centros de CrossFit o con otro tipo de colaboraciones con ropa, con ropa muy llamativa, incluso con hoteles, donde tengan corners y presencia. Diversificando el producto, han conseguido llegar a mucho más público y es una garantía de crecimiento, con lo cual yo creo que Samuel y Roger han dado con la clave y van a conseguir en poco tiempo llegar a sus objetivos, que ya en su línea de salsas, línea de tequilas, línea de centros de CrossFit, línea de ropa, línea de hoteles, van a conseguir su objetivo seguro y por eso han merecido pasar a la final de la lista corta. Como veis, por la calidad de los casos que hay, imaginaos también, no penséis que los que han quedado fuera es que eran flojos, no, 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 es que realmente el nivel ha sido muy importante. Entramos en un proyecto que casa con lo de Good News de antes, que es esta colaboración con Newt Projects, que han fundado el Newt Café, by Good News, pues Jan y sus compañeros de Good News se juntan con Bruno, con Bruno Casanovas, de Newt Projects, y nace con el objetivo de que amigos y artistas puedan disfrutar de un café de especialidad rodeados del universo Newt Projects. No sé si conocéis, Newt Projects es una marca de ropa, una marca de ropa también divertida, para jóvenes, hecha por artistas, para artistas, como ellos mismos lo definen, y aquí entonces quieren buscar en el desarrollo de lo que era el headquarter de Newt Projects, encuentran esta oportunidad junto con God News de desarrollar este Newt Café, que al final es una planta de trabajo, es un estudio de podcast, pero es su propia cafetería conceptual, pero no, empezó siendo solo para los empleados, pero no es solo para los empleados, está abierta a todo aquel que pase por el Pueblo Nou, en el que están ubicadas las oficinas. Lo que quieren ellos es constituir un punto de encuentro mágico, y con estas acciones, hicieron bastantes acciones utilizando, lógicamente, para captar también a gente más joven, pues Instagram y TikTok, pero no se conformaban con eso, querían también el otro perfil, con lo cual también trabajaron en LinkedIn. Con estas acciones, que han tenido más de 100.000 me gustas entre las tres piezas, han conseguido también medios ganados en más de 20 medios de comunicación, y le han dado una difusión tremenda hasta el punto que los primeros días tuvieron horas y horas de colas para acceder al café. Es una acción un poco más puntual, un poco más táctica, pero de gran poder, y que también les puede permitir pensar en expansión posteriormente. Último caso, el que me tocaba a mí quizás un poco más de cerca por mi futuro, que todo el mundo no consigue olvidar de mi pasado en las multinacionales de automoción, era el de Voltio Baimutua. Bueno, Pilar López Rodríguez, la directora de marketing de Voltio Baimutua, empezó el año pasado, en 2022, con un primer coche que se llamaba Maverick, luego tuvieron la feliz idea de cambiarse al Fiat 500, que es maravilloso, me tocó lanzarlo a mí, por lo tanto, lo recuerdo con muchísimo cariño, como un servicio de car sharing en Madrid diferente. Tenían mucha competitividad, la competencia era brutal, ya había más de cinco grandes grupos que estaban trabajando en estos conceptos, pero la Mutua, en esta intención de diversificar su cartera y de además de seguir con esta política de cercanía al cliente, quería dar de conocer a 100% de los madrileños con una campaña de gran notoriedad y con muchas microacciones muy especiales y muy específicas, esta marca nueva con el concepto del voltio que se puede utilizar tanto teniendo en cuenta que su flota es 100% eléctrica, aplicable a la energía o aplicable a este dicho madrileño de dar un voltio, que de hecho ellos en su aniversario han cumplido con todos los objetivos que estaban buscando partían de cero el hábito del uso del voltio no estaba muy muy arraigado en el sentido que la gente en este proceso de la descarbonización progresiva del mundo no sabían muy bien qué era un coche eléctrico o qué había que hacer cómo había que utilizarlo pero realmente con más de 150 iniciativas de marketing muy especiales no sé si recordáis el lema es fácil es voltio pues han conseguido conquistar muchos éxitos tanto en la difusión radio en televisión en los autobuses en todos los sitios y lo habéis oído hablar y han conseguido más de 250.000 descargas de su aplicación y más de 900.000 usuarios debido a la naturaleza 100% eléctrico de la flota el cálculo que han hecho en el año 2023 es que se han ahorrado 630 toneladas de ECEOs lo cual no viene mal a pesar de que hay mucha gente que no cree en estas historias del cambio climático en que podamos contribuir entre todos a esta historia es decir en un año voltio es una marca bien reputada reconocida posicionada y por lo tanto han conseguido sus objetivos y también por eso hemos considerado que merecía pasar a la lista por mi parte nada más muy bien aplausos Gracias.